Hola, soy Amelia Evia, socia del adulto mayor de Juventud por Siempre del Sendero. En estos días de encierro me ha servido para meditar, escuchar música y preocuparme de una vecina que vive sola, es adulto mayor, y le brindo compañía, un poco de alegría. Espero que pase pronto esta pandemia para poder disfrutar de nuestras reuniones del club. Y hasta pronto, nos vemos, si Dios así lo quiere. ¡Gracias!